Con una inversión de 400 millones de pesos y tras dos años de trabajo, se inauguró la ampliación y remodelación del edificio terminal del aeropuerto de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga a cargo del grupo aeroportuario OMA. Se proyecta que esta terminal internacional Potosí reciba 2.700 pasajeros por día y 1.200.000 pasajeros por año. Entre las principales características del edificio podemos destacar la separación de flujos de pasajeros de llegada y salida, mayores espacios en las áreas de documentación con 26 mostradores que incluyen el sistema Qt, punto de inspección de dos líneas con crecimiento futuro. Sala de última espera, con cinco puertas de abordaje equipadas con un pasillo telescópico de última generación. Así como la reubicación de las salas de reclamo de equipaje nacional e internacional, incluyendo las zonas de aduana y migración. El edificio se amplió en 8.600 metros cuadrados para contar con una superficie total de 13.482 metros, que atenderán la demanda creciente de pasajeros, la cual en los últimos seis años aumentó su tasa anual con un promedio del 16% de crecimiento. Un aeropuerto son muchas cosas. Sin duda es un gran instrumento para que podamos acceder como sociedad a un espacio en donde podamos ir y tener una mayor vinculación comercial, turística, de tránsito, en fin. Es uno de los espacios más vibrantes que se cuenta hoy en día en cualquier sociedad para medir el dinamismo de una sociedad. Eso es, entre otras cosas, un aeropuerto. Los trabajos que se han venido haciendo, pues te dan cuando menos una imagen mucho más relevante de lo que es nuestra ciudad. Hay un dicho que dice que nunca hay una segunda oportunidad para hacer una primera impresión y estamos convencidos que con estas obras en el aeropuerto vamos a mejorar mucho también en ese tema, en la demanda que hay por el servicio del aeropuerto. Con esta nueva cara del aeropuerto Ponciano Arriaga, se pretende impulsar el turismo de negocios a través de la integración de los destinos de la economía regional, nacional e internacional, mediante la activación del comercio y turismo.